Desde Durango, David Monreal, gobernador electo de Zacatecas, aseguró que su administración se regirá a la que establezca la federación en materia de seguridad, así lo ha pactado con el presidente. Bueno, estamos buscando primero acoger a la estrategia de seguridad nacional. Lo vamos a hacer todos, yo ya lo decidí, nos hemos reunido con el presidente y aceptamos de manera responsable con esta encomienda que nos dio el pueblo de llevar a cabo toda estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, también buscará establecer mecanismos de coordinación regional con los estados vecinos. Nos coordinemos con los gobernadores de los limítrofes. Ahora, una vez que arribemos, estaremos buscando de manera institucional, de manera formal, el encuentro para ponernos de acuerdo con los trabajos coordinados en materia de seguridad. David Monreal heredará un estado que es disputado a muerte por al menos cinco grupos delictivos con presencia nacional. En Durango, B15 Noticias, Omar Hernández.